Muchas gracias, muy buenas tardes. Me da mucho gusto estar aquí el día de hoy en este querido municipio de Coacalco. Le agradezco mucho al presidente municipal, a David Sánchez Isidoro, por recibirnos acá otra vez. Acabamos de estar con él hace poquito, hace algunas semanas estuvimos también ahí en un evento de entrega del programa Salario Rosa, que se hizo aquí regional, pero bueno, fue aquí en Coacalco, y hoy con una muy buena noticia por la entrega de este hospital. Le agradezco a David porque además hemos trabajado muy bien con su administración, hemos trabajado de la mano, es un buen presidente municipal y estamos trabajando juntos para apoyar a las familias de Coacalco. Bueno, me da mucho gusto, me da mucho gusto, y pues hoy en esto, y como decía hace un ratito, en unos días más estará el Deportivo, que también es otra de las obras que estaremos haciendo entrega, están las obras hidráulicas que también se llevan a cabo y que prácticamente resuelven el problema del agua en esta zona, en esta región del Estado. Y bueno, pues son obras que hacemos en conjunto, las hacemos el municipio, el Estado, de la mano, y por eso me da mucho gusto estar aquí nuevamente, y le agradezco a David Sánchez Isidoro por recibirnos. Gracias David. Pues tenemos el reto más grande de salud a nivel nacional, tenemos el Estado más poblado, más de 18 millones de habitantes, el sistema de salud más grande de todo el país, son 24 mil médicos, cerca de 36 mil enfermeras que forman parte de este sistema de salud, y pues todos los retos que implica el atender a una población pues tan grande en cuanto al número en nuestro Estado. Y se dice fácil, pero pues la realidad es que este sistema de salud fuerte, que ha venido trabajando desde hace muchos años, se ha consolidado, se ha fortalecido, ha ganado reconocimiento, pues nos ha permitido pues dar un servicio muy importante. Normalmente, y esto me lo puede confirmar el doctor Fernández Clamont, pues un sistema de salud se mide por una serie de indicadores, uno de ellos es pues la disminución, por ejemplo, en la mortalidad materna o en la mortalidad infantil, y esos son indicadores que nos dicen que el sistema de salud va avanzando bien. Y hoy nos da mucho gusto compartir que a lo largo de estos años de administración, estos cinco años y medio, hemos tenido un avance muy importante. Se ha disminuido en cerca de 34% la mortalidad materna, y esto habla pues de este esfuerzo que se ha venido llevando a cabo, gracias a todo el sector salud del Estado de México. Se ha disminuido también la mortalidad infantil de manera importante, y estos son otros los indicadores que hablan de un buen sistema de salud. Además de los retos cotidianos, pues nada más por darles algunas referencias, en cinco años se han aplicado más de 42 millones de vacunas a menores de cinco años. Esto es un trabajo pues muy amplio, que nos ayuda a prevenir precisamente esa mortalidad infantil, a apoyarles, a ayudarlos, a que estén con las vacunas necesarias. Y a eso súmenle lo que se hizo a lo largo de la vacunación contra el COVID, que pues prácticamente fueron más de 36, 37 millones de vacunas contra COVID aplicadas a lo largo de estos años, y es un reto muy grande, que sólo pues ha sido posible atender gracias al sistema de salud que tenemos en el Estado de México. Entonces, hoy, primero que nada, pues quiero hacer un reconocimiento, agradecer a todas y a todos los que forman parte del sistema de salud del Estado de México, del ICEM, y que pues nos ayudan a trabajar por la salud de las familias mexicanas. Muchas gracias a todas y a todos los que forman parte del sistema de salud. Muchas felicidades. Me decía, hace un ratito la doctora Abigail, antes de que pues hiciera la intervención, le preguntaba si ya estaba, que cómo se sentía, que cómo estaba para ya arrancar. Y me dijo, así me lo dijo, tenemos todo, así me dijo, tenemos todo lo que necesitamos y sobre todo todas las ganas de empezar para ayudarle a las familias de Coacalco, de esta región. Y la verdad es que pues ese es el espíritu, así como la doctora Abigail, pues de quienes van a estar aquí sirviendo y atendiendo y apoyando a las familias. Entonces, le agradezco a la doctora Nancy, que pues es nuestra nueva directora del hospital, la directora que inicia con esta etapa de construcción del hospital, que además ya tiene mucha experiencia, ya viene de distintos hospitales y que ha hecho un gran trabajo para conformar pues a la red de profesionales que van a trabajar. Aquí son 126 los que van a trabajar, tenemos 54 ya por el momento, y están las plazas listas para ir contratando a quien se requiera para ir abriendo los distintos servicios que el hospital que estamos entregando el día de hoy pueda pues entrar en funcionamiento. Entonces, gracias a la doctora Nancy también, muchas felicidades. Estamos en buenas manos, como yo le decía. Estamos en buenas manos, como yo le decía a la doctora Nancy, porque pues tenemos aquí mucha experiencia, mucha experiencia. Le agradezco, por supuesto, a Domingo Ortuño, secretario general, que nos acompaña el día de hoy, Domingo, porque pues el sindicato nos ayuda mucho para poder hacer esto posible y para brindar pues los servicios de salud y tener un sistema de salud fuerte, como yo decía, y pues también para seguir entregando infraestructura como la que el día de hoy estamos entregando a favor de las familias mexiquenses. Gracias, Domingo. Muchas gracias. Lo decía David hace un momento, pues no había en Coacalco un hospital de segundo nivel de atención, como el que estamos haciendo el día de hoy. Sí, probablemente inició la idea hace tiempo y por distintas razones no se había podido concretar. Pero imagínense lo que significa, pues, sobre todo en los momentos de una emergencia, el tener que trasladarse una hora para ir a Ecatepec, a las Américas, a algún otro centro hospitalario para poder atenderse. Ese tiempo, pues, literalmente hace la diferencia entre la vida y la muerte. Y en una emergencia es fundamental poder tener un espacio como estos. Nos da muchísimo gusto y gracias a todas, a todos por respaldarnos para hacer este proyecto posible que hoy estemos haciendo entrega del primer hospital de segundo nivel para el municipio de Coacalco y para esta región del Estado de México. Muchas felicidades. Muchas felicidades a Coacalco, a las familias. Y además, no sé si lo pudieron, bueno, a lo mejor ver un poquito por acá cuando estábamos haciendo el recorrido, pero, pues, esperemos nos lo necesiten, por supuesto. Pero quedó muy bien, quedó muy bien. Es un hospital de segundo nivel de atención. Ya inicia a partir del día de hoy con consulta externa. Y dentro de tres semanas estará ya operando, ya con el quirófano, con el área de urgencias y con el área de hospitalización. Son 18 camas de hospitalización. Tenemos la sala de expulsión también. Y, bueno, pues, la tecnología de primer nivel. Lo recorríamos hace un momento. Los médicos que nos acompañaron aquí en el recorrido nos hacían referencia de la calidad y sobre todo del nivel de tecnología que tienen los equipos que están aquí dando servicio a las familias, que van a estar dando servicio a las familias. Y nos da muchísimo gusto que hoy estemos haciendo esto realidad. El hospital número 71 que tenemos en el Estado de México y nos fortalece a nuestro sistema de salud. Esto es parte del esfuerzo que estamos haciendo para mejorar la infraestructura, la atención médica. Les comparto también, llevamos, si no estoy mal, cerca de 820 unidades, 830 unidades de primer nivel de atención rehabilitadas de las 1.221 que tiene el Estado de México. Porque además, pues, es un trabajo importante. ¿Por qué lo comparto? Porque, pues, sí, este es un hospital de segundo nivel de atención, pero en el primer nivel de atención es donde se resuelve el 80% de las enfermedades, de las necesidades que se tienen de las urgencias. Y por eso tenemos, queremos tener en las mejores condiciones posibles nuestras 1.221 centros de atención, centros médicos, CEAPS también, que son los centros de atención primaria a la salud que tenemos en el Estado de México. Ahí vamos avanzando, son 830 las que llevamos el día de hoy y seguiremos avanzando para que estén en buenas condiciones, que tengan la infraestructura necesaria, que tengan el personal médico necesario para atenderse. Tenemos un programa y aquí lo reconozco, la verdad es que el Insabi nos está apoyando para que tengamos plazas para seguir contratando al personal médico necesario para atender a las unidades médicas que tenemos. La realidad es que hay un trabajo también coordinado, nos están abriendo estas plazas para poder atenderlo. Y el abasto, el abasto para que tengamos pues el abasto necesario, suficiente. Hace un momento visitábamos la farmacia, ya está abastecida para lo que son consultas externas y conforme se abran las siguientes etapas, estará pues ya también disponible para tener los medicamentos necesarios. Y aquí le pedimos a la directora pues que cualquier cosa que le haga falta, por favor, nos avise a través del secretario de Salud, porque queremos que este hospital, que además pues es un emblema por el tiempo que ha tomado para hacerlo realidad, sea un ejemplo, un ejemplo de atención. Vamos a tener a gran personal médico aquí haciéndolo, un ejemplo en la tecnología que tiene, pero también en el abasto y en las necesidades que requieran las familias de Huacalco y de esta región del Estado de México. Muchas felicidades a todas las familias. La verdad es que es un día especial, nos da muchísimo gusto. Gracias por la confianza. Seguimos invirtiendo en salud. Lo comparto también porque hace algunos días, eso tiene que ver con el ICEMIN, pero bueno, pues es parte también para las familias mexiquenses. Estuvimos inaugurando el Hospital Materno Infantil del ICEMIN. Lo digo y no me dejarás mentir, Paco, también tenemos ahí el mejor hospital materno infantil del país, que se acaba de abrir y que está en Toluca y que de verdad es el mejor. No lo digo con responsabilidad porque así es, así nos lo expresaron y nos da mucho orgullo. Y es parte también de lo que estamos haciendo para fortalecer los sistemas de salud en el Estado de México, que es una prioridad. Muchísimas gracias a quienes van a formar parte de este hospital. Estamos, como les decía yo, en las mejores manos seguramente y gracias por el gran compromiso del sector salud con la salud de las familias mexiquenses. Muchísimas gracias y muchas felicidades.